...va Arizmendi sacando, Guerrero buscando y Arias anticipándose, tira largo para la ubicación del Canario, empujaba ya a la Quintana, se la lleva la Quintana, la Quintana para el Canario, ¡está el primero, viene! ¡Gol! 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 ¡La Peñarol! ¡Álvarez Martínez! ¡El Canario Agustín Álvarez Martínez! Le quedó la pelota a los 14 del segundo tiempo cerca de la área, esquivó, se sacó de encima a Orihuela y después le dio potente, duro con el empaine, abajo contra el palo de Gurusiaga, mientras Torque reclama una falta en el arranque de la jugada, un empujón del propio Álvarez Martínez. Cuña dejó seguir, la Quintana la tomó, se dio para el goleador que ¡por fin! ¡Se saca la mufa! ¡Marca el primer tanto en el campeonato! ¡Alvarez Martínez lo hizo! ¡14 y medio y 1 a 0 Peñarol arriba! ¡Terminó el beneficio! Definió muy bien ahí por el centro del área, ahí está levantando los brazos, con una cara de alivio realmente tremenda, mientras sigue protestando la gente de Montevideo City Torque, que antes hubo una infracción de un hombre de Pegarol, por ahora el VAR no llama al árbitro, se valida el tanto hasta el momento, no hay ningún gesto de cuña, de que esté esperando algo que le diga la gente del VAR, Pegarol en ventaja, llegó mucho más Montevideo City Torque, no supo definir, Pegarol encontró esta vez a su goleador, que ha quebrado esa racha de más de 5 meses. Señores, los goles cerrados son goles en contra, y es lo que le pasa a Torque, que había sido más que Peñarol. Una pelota puesta para la Quintana, que ganó bien la posición, habilitó Álvarez Martínez, que se sacó de arriba muy bien la marca del futbolista Orihuele, definió en forma notable. Yo no vi falta de ningún lado. La verdad, que si me apuran, para mí el gol es absolutamente válido, definió notablemente Martínez, después de 5 meses, termina sacándose una mufa de arriba, se pone en ventaja el aurilero en el centenario, sin jugar bien, pero seguramente sea el gol que le dé la tranquilidad al carbonero. Gracias.